La empresa comercializadora y distribuidora de medicamentos en Comet de la Isla de la Juventud fue reconocida como colectivo distinguido nacional, máxima condición que otorga el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud. En el acto presidido por Osber Lorenzo Rodríguez, primer secretario del partido en el municipio, y Yusmario Olivera Pupo, secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba en la isla, se reconocieron los estandartes de calidad y los resultados sindicales del colectivo que lo hicieron merecedor de tal condición en el 2022. Al referirse a los logros, Eunice Leidy Sestrada, directora de Encomé, dijo que solo fue posible por el quehacer de los trabajadores en todas las áreas y que reafirman su compromiso con la familia, porque están conscientes de que recepcionan y transportan medicamentos e insumos que son vitales para la vida de muchos pineros. En las palabras centrales del acto, Osber Lorenzo Rodríguez, primer secretario del partido en el territorio, felicitó al colectivo y los convidó a seguir trabajando con calidad con el propósito de garantizar la atención médica y la salud del pueblo. Junto con la felicitación va el reconocimiento, pero va la exhortación a trabajar intensamente y llegar también a la condición de vanguardia nacional, que nosotros sabemos que ustedes tienen todas las condiciones para ello. Muchas felicidades a todos. Varios reconocimientos destacan hoy a Encomé, isla de la juventud. Entre ellos, ostentar en varias ocasiones la condición colectivo distinguido nacional, alcanzar resultados relevantes dentro del sistema de salud pública y la bandera vanguardia nacional del Sindicato de la Salud en 2020. Esmeralda Cardoso, Isla Visión.